¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Campos. Esto es Béisbol para Posta Deportes. En una de las primeras intervenciones que tuve yo en la invitación que me hizo Posta Deportes, recuerdo que fue en el arranque de la temporada para los sultanes de Monterrey. Una temporada corta, una temporada diferente, en donde poco a poco iría llegando el público, pero en donde había muchas ilusiones como en todas las campañas y todos los equipos. Pero hablar de los sultanes de Monterrey es hablar de una organización, la más antigua en la pelota mexicana, una organización con una estirpe ganadora, con su abolengo, con sus títulos, con un ADN triunfador. ¿Qué pasa en esta campaña? En esa primera columna recuerdo que hablábamos de que sultanes había ganado dos partidos y había perdido ocho. Se había corrido a su manager y había una sacudida enorme. Y entonces decíamos, ¿qué pasa con los sultanes de Monterrey? Bueno, el equipo va a mejorar. Es el inicio. Llegaba un nuevo timonel en la persona de Sergio Omar Gastelum. Se iba Omar Rojas. Había cambios en la directiva, pero jugadores iban, jugadores venían y se pensaba con el tiempo. Es una temporada corta, pero sultanes no tarda en ganar. Bueno, pues han pasado los meses a la temporada. Se han jugado alrededor de cuarenta partidos. Le quedan más o menos veinticinco, veintiséis juegos y los sultanes de Monterrey no caminan. Dieciséis victorias, veintiséis derrotas en el octavo de nueve en la zona norte y en peligro de entrar a los playoff. Algo que sí ha ocurrido a lo largo de la historia, pero que no es muy común con los sultanes de Monterrey. Ocurrió en el dos mil quince, hubo cuatro managers, fue un desastre, pero también había ocurrido en el noventa y dos después del título de aquel mil novecientos noventa y uno. El equipo tampoco entró a los playoff. No estoy diciendo que este año se vaya a quedar fuera, pero está peligrando. El equipo no camina. Algo está ocurriendo y uno lo ve, ves el roster, haces un ejercicio de los peloteros que están, los que han llegado, los que siguen llegando y los palomeas. Dices, este pelotero es de calidad. Vamos, sultanes es el equipo que más peloteros estará dando a la selección mexicana para Tokio. Nada más para que usted se dé una idea, pero no funciona. Como equipo, no funciona. El bateo puede decir, hombre, el bateo a veces entras en un slum, pero no, no ha funcionado. Los extranjeros de los sultanes de Monterrey que deben de pesar, deben de marcar diferencia, no lo han hecho. Jan Santi parece que sube poco a poco, pero no pasa nada. Gorky Fernández es el cuarto jardinero central que tienen los sultanes con Johnny Davis, con Linares, con Hernández. Se fue Pepe Cardona y ninguno de ellos lo ha podido hacer olvidar al mexicano que tantos corazones rotos dejó aquí en la ciudad de Monterrey al irse a préstamo a Campeche. Sus abridores, llegan unos, se van unos, no terminan por redondear una rotación. La inconsistencia es el tema principal con los sultanes de Monterrey. ¿Qué decir? De, de el staff de relevo, los del relevo intermedio. Desde aquella columna primera de la que le platico, no funcionaban y siguen sin funcionar. Un día unos cuelgan el cero, pero en general no frenan a las ofensivas rivales. Mete cinco carreras y te hacen seis. En la octava entrada le das la vuelta al partido y y haces dos, tres carreras y te colocas a tres y te vuelven a a dar la vuelta al juego y te lo sacan. Ha ocurrido durante toda la campaña. Cerradores, preparadores, ya se fue Jeff Johnson, ya se fue Wilfín Obispo, ya llegó Stroop, acaba de llegar Jan Machi, acaba de llegar otro abridor, Eli Villanueva, Nick Stroop, que lo naturalizaste, lo esperaste bastante, un día un pasito para adelante y otro día otro pasito para atrás. Y si le agregas tú también la responsabilidad que tiene el manager para mover a sus piezas y que en muchas ocasiones ha dejado que desear, supongo yo también que ha tener la cabeza vuelto loco de decir, bueno, voltear y decir, y ahora a quién pongo si al que traigo no está dando resultados. Sultanes de Monterrey ha cambiado a veinte peloteros en esta temporada. Sí, entre los que se han ido y los que han llegado han sido un total de veinte más menos y los que faltan porque con los que se van, Ramiro Peña, Liz Solís, Sebastián Elizalde, llega César Vargas, está también Manny Bañuelos como pitchers que llegan, pero ya se van con la selección, van a poder sustituirlos con extranjeros. Pero ¿será esa la solución? La pregunta sigue siendo, cuando faltan, antes de esta serie que arranca contra el equipo de los algodoneros en Torreón, ¿qué pasa con los sultanes de Monterrey? ¿Les alcanzará? Han perdido siete de los últimos nueve juegos y así nos podemos ir atrás, vamos, en total han ganado solo dieciséis y ahí está la respuesta, ¿qué pasa con los sultanes de Monterrey? Soy Alejandro Campos, esto es Déisbol para Posta Deportes, sigan nuestras redes sociales, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. 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 Gracias.